Cada 12 de mayo se celebra en todo el planeta el Día Internacional de las Enfermeras, en homenaje a Flores Nightingale, nacida un día como este y considerada ejemplo de abnegación, madre de la enfermería moderna y fundadora de la primera escuela de enfermería del mundo. ¿Qué le gusta de su profesión? Todo, todo. Mi profesión es la más hermosa, considero yo que existe, ¿verdad? De todas las profesiones. Se dice que la enfermería es una profesión tradicionalmente ejercida por mujeres, durante 24 horas diarias los 365 días del año. ¿Por qué ser enfermera y no elegir otra profesión? Porque es muy satisfactorio el dar un servicio a gente que realmente lo necesita, a cambio de nada. Es una satisfacción personal cuando se tiene vocación de servicio. Según datos estadísticos, más de 11 millones de enfermeras en el mundo brindan cuidados en hospitales y centros de salud rurales, escuelas, lugares de trabajo, hogares, prisiones, zonas de guerra y campos de refugiados y desplazados. Pues realmente experiencias negativas dentro de la profesión considero yo que no tenerlas. Pero sí da tristeza el que no sea reconocida la profesión como tal. Prueba de ello es los bajos salarios que tenemos. Es un trabajo muy digno, es un trabajo muy humano, es un trabajo que realmente, porque pues enfermos siempre hay. Y no tenemos ese reconocimiento a nivel de la República, un salario digno, merecedor, de acuerdo a las atenciones que proporciona al servicio que da hacia la humanidad, hacia el ser humano. Ponen mil millones de inyecciones en todos los continentes, ya que el 80% del total de la atención primaria de salud es dispensado por enfermeras. ¿Cuáles son los valores de mayor peso dentro de su profesión? Valores humanos, valores éticos, valores profesionales, señorita. ¿Y dentro de su profesión cuáles serían las reglas que toda enfermera debe de seguir? Pues ser una persona honesta, dar trato digno, ser responsable, que se siga superando día a día. Al fundarse la Organización Mundial de la Salud, en 1945, se había tomado el acuerdo de conmemorar el 12 de mayo en reconocimiento a su labor desplegada por Florence Nightingale en la Guerra de Crimea, donde se desempeñara como la primera gran administradora de hospitales. A inicios de la década de los años 70, el mundo entero, por iniciativa del Consejo Internacional de Enfermeras, se comenzó a conmemorar también el Día Internacional de la Enfermera, recordándola en su condición de fundadora de la enfermería profesional. Florence fue y sigue siendo un modelo de inspiración para los valientes hombres y mujeres que han decidido dedicar su vida al cuidado de enfermos. Para Universidad es Lisset Moctezuma.